Avanza la reapertura turística en Colombia y desde Santa Marta siguen las buenas noticias. En el video de hoy les mostraré cómo se reactiva el turismo gastronómico en la ciudad, pasando desde la Marina Internacional hasta llegar al Parque de los Nobios y el Centro Histórico. Así que acompáñenme. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Álvaro Glacera y en el video de hoy vamos a descubrir cómo está el centro histórico de la ciudad de Santa Marta en horas de la noche. Vamos a ver cómo avanza la reactivación económica y turística en nuestra ciudad, pero desde una perspectiva un poco más nocturna, desde la vida nocturna, si está funcionando, algunas cosas están funcionando, vamos a revisar esa parte. Yo los saludo desde el Parque de los Nobios, el Parque Santander, en pleno centro histórico de la ciudad. Y la idea es que hoy observemos cómo está avanzando el tema de la reactivación turística. Los invito a que no se pierdan este pequeño video con una guía muy especial de cómo avanza el sector nocturno en la ciudad de Santa Marta. Bienvenidos. El recorrido inicia un poco antes del anochecer en el Malecón de la Marina Internacional, un lugar en donde muchos turistas y locales se reúnen para disfrutar de una variedad de restaurantes y bares al aire libre, al compás de un bello atardecer. Esta zona viene reactivándose fuertemente precisamente al hecho de estar al aire libre. Este punto es de gran importancia para los restaurantes en pro de recibir la certificación para poder operar por aquello de la ventilación y el distanciamiento social entre las mesas y los comensales. Y aquí en la Marina encontramos las dos caras de la moneda. El espacio correspondiente al malecón está completamente funcional, los locales funcionando, los restaurantes, los bares. En efecto, restaurantes como Caribbean Team y 3 Reces, dos de los más importantes de esta zona, cuentan con los protocolos de bioseguridad para disfrutar de una gran experiencia. Y este pedazo, como podemos observar, está totalmente cerrado aún. Hay que esperar a que este pedazo también se reactive. Después de este breve recorrido en la Marina, pasamos a la zona rosa de la ciudad, el famoso Parque de los Novios, un lugar que combina cultura, gastronomía y rumba, pero que hoy apenas renace de las cenizas. La calle 19 o tumba 4 es considerada por muchos un punto de encuentro para empezar el recorrido. Así que ya en este lugar llegamos a Portos, uno de los restaurantes más importantes del centro histórico de la ciudad. Ahí pudimos evidenciar el buen protocolo de bioseguridad que existe a la hora de ingresar al lugar. El antibacterial y toma de temperatura hacen parte de los mismos. El registro electrónico también es obligatorio para ingresar. Y por el momento, solo la zona externa y el segundo piso son las habilitadas para recibir a los visitantes. Esto debido a la buena ventilación que existe en el lugar y el distanciamiento social entre las mesas. Salimos y continuamos por la calle 19 hasta la carrera 4. Bares tradicionales como Bacarú y La Magdalena aún están cerrados al público. Por fortuna, muchos restaurantes están operando con todos los protocolos. Y si de música y cultura hablamos, qué bueno ver de nuevo el ambiente bohemio que tanta falta le hacía a este lugar. Dejamos atrás la calle 19 y avanzamos hacia otra parte importante del centro histórico. Llegamos al Callejón del Correo, uno de los lugares más importantes para comer, disfrutar de una buena música y compartir en familia. Y ahora nos encontramos acá en la carrera 3, el famoso Callejón del Correo, donde en este momento los protocolos de bioseguridad están optimizados para que puedas venir y sentirte cómodo a la hora de tomar tu cena o en tu almuerzo también. A la hora de entrar, toma de temperatura, lavado de manos a través de, obviamente, de gel antibacterial y alcohol. Y lo más importante es que las mesas están distribuidas a una distancia de 2 metros, 1.5 metros, entre cada una de ellas, para que puedas tener la seguridad de que no vas a tener el contacto directo con otras personas. La música muy amena, como siempre este lugar es ideal para que puedas venir en familia, en pareja o con tus amigos. Y de verdad que no podíamos finalizar este video y este recorrido gastronómico por el Callejón del Correo sin degustar una de las mejores pizzas que tiene la ciudad de Santa Marta. Sin duda alguna, recomendada. Y bueno, quiero hacer una mención especial a Holger Pizza porque muy amablemente nos invitó a este delicioso plato. Una pizza de 4 carnes, recomendada para todos ustedes, aquí en el Callejón del Correo, en la carrera 3, en el centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Holger Pizza, al igual que todos los restaurantes del Callejón, cuentan protocolos seguros para la disposición del tapabocas mientras disfrutamos de nuestra comida. Por último, salimos del Callejón del Correo y regresamos al Parque de los Novios. Y a eso de las 10 pm ya vemos como el flujo de gente va bajando y los negocios también comienzan a cerrar poco a poco sus puertos. Y bueno amigos, eso es todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este contenido. Una pequeña guía de cómo está el centro histórico ahora en esta plena reactivación turística en la ciudad y en toda Colombia. Los invito a que se suscriban a mi canal y estemos atentos porque se viene mucho más contenido con respecto a esta reactivación turística del Caribe colombiano y Santa Marta también por supuesto. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!